Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso Quiero que me dejes demostrarte una vez más Que mis palabras solo dicen la verdad Quiero amanecer contigo, quiero ser más que tu amiga Quiero que lo nuestro sea una historia sin final Esas que nunca olvidas con facilidad Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz y estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Yo solo quiero ser tu eterna enamorada Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa, tus encantos Gritarle al mundo lo que siento Cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas Que no olvides y comprendas que te amo Ruego y le pido al cielo Que ponga mi nombre en tu boca Para abandonarme en el azul de tu mira Para que sepas que sin ti no valgo nada Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz y estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Yo solo quiero ser tu eterna enamorada Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa, tus encantos Gritarle al mundo lo que siento Cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas Que no olvides y comprendas que te amo